Hola a todos los amigos de Últimas Noticias Web, mi nombre es Goyo Reina, cantautor, músico y percusionista y les mando un saludo a toda la audiencia y quería comentarles que hay dos libros que me traen fascinado el primero es el de El Alquimista, de Pablo Cuelo, porque El Alquimista es un camino como en búsqueda de tu sueño ir detrás de tu sueño, detrás de tu ilusión, detrás de lo que tú has soñado, lo que tú has querido y yo a raíz de ese libro he ido detrás de mis sueños de músico, cantante, artista y gracias a Dios me ha ido muy bien en mi carrera también hay otro libro muy bello que se llama Más allá del ego, que es una forma de doblegar el ego de encontrar la humildad, de conectarse con la divinidad, con lo divino, con el poder superior esos son dos libros que les recomendaría a ustedes, ojalá les guste En mi mesita de noche tengo dos libros, uno se llama Los Cuatro Acuerdos y otro es El Quinto Acuerdo también, que es de un chamán indígena de México con una sabiduría milenaria espectacular, donde nos ayuda a no tener juicios, a no tomar nada personal a dar cada uno lo mejor de sí, el amor, el camino del amor, lo recomiendo, de verdad esos dos libros que tengo en mí en esa noche, también he tenido el arte de la guerra esa sabiduría del oriente, de los samuráis, de las estrategias, esos son Gracias, me encanta, saludos a todos, Goyo Reina, gracias